Saludos, muy buenas noches. Comenzamos el repaso por la actualidad de Córdoba. Hoy en el informativo vamos a comenzar hablando de las propuestas que en materia de sanidad ha hecho el candidato a la Alcaldía de Córdoba por el Partido Popular. José Antonio Nieto quiere hacer de Córdoba una ciudad más saludable y por eso ya tiene preparadas varias medidas que aplicará si consigue gobernar después de las elecciones del 22 de mayo. Y hoy ha estado en Córdoba el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha conocido a los alumnos y alumnas que se han inscrito en varios cursos de formación relacionados con la cultura y el turismo. La plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida ha organizado una concentración en el centro de la capital para el próximo sábado. Volverá a expresar su rechazo tanto al aborto como a la eutanasia. Desde el Partido Popular las críticas se han dirigido hoy a las inversiones en materia sanitaria que la Junta de Andalucía ha hecho en Córdoba en los últimos años. Denuncian recortes progresivos que han desembocado en falta de personal, saturación en los centros sanitarios y malas condiciones laborales. Por eso tienen sus propias propuestas. En 2009 la Consejería de Salud reservó 42 millones de euros para Córdoba. En 2010 fueron 36 y en 2011 la cifra ha bajado hasta 21 millones. Lo han recordado hoy los populares para denunciar lo que califican como un recorte sistemático en este área por parte de la Administración Autonómica. Dicen que ese recorte puede poner en peligro proyectos importantes como la remodelación del Hospital de Cabra, el de Valle de los Pedroches o el Reina Sofía. También se hacen eco de las reivindicaciones de los sindicatos, que piden 1.200 médicos más para Andalucía y unos 5.000 enfermeros. José Antonio Nieto ha elaborado estas medidas con la ayuda de su grupo parlamentario, cuya portavoz en materia de sanidad ha querido dejar algo claro. Habrá que tener austeridad. En los tiempos de crisis habrá que hacer recortes. Pero hay tres áreas que no van a sufrir nunca recortes con el Partido Popular. Educación, sanidad y políticas sociales. Por lo tanto, para nosotros es un pilar básico del bienestar y en esa línea trabajamos. En el caso de la capital, el candidato a la Alcaldía ya ha preparado una lista con las medidas a tomar en esta materia si llega a gobernar. Además de los centros de atención terapéutica para dependientes en cada distrito, propone mejorar la atención a las personas mayores en todos los barrios. Para ello habría que adaptar las viviendas y establecer un nuevo servicio de atención a domicilio. Otra de las propuestas es un plan local de salud para todos con medidas para evitar la contaminación, conseguir una ciudad más verde sin barreras arquitectónicas y con viviendas en mejores condiciones. En estas actuaciones tendrían prioridad los mayores, las personas dependientes y los niños. En términos económicos es la tercera obra más importante que se ha desarrollado este año con cargo a los fondos estatales. Se ha invertido en ella más de un millón y medio de euros. Si todo sale según lo previsto, la remodelación del Parque Cruz Conde estará terminada el próximo mes de abril. Era una actuación demandada desde hace años tanto por los vecinos de la zona como por los deportistas. Que creo que responde a las expectativas de todos los colectivos, responden a las expectativas de los vecinos, responden a las expectativas de los usuarios en la práctica del deporte. Y la ciudad, en definitiva, gana por la regeneración y la mejora de uno de sus espacios verdes más emblemáticos. Una vez finalizada la actuación, aquí habrá más plantas, un nuevo circuito de atletismo, más puntos de luz o un nuevo sistema de riega automático para mantener la vegetación, sobre todo en los meses de verano. Esta es una obra muy demandada, muy necesitada y muy en consonancia con esta zona. Un espacio dedicado al ocio, fundamentalmente a la salud, al ocio saludable, en un entorno además universitario, donde existe el Hospital Universitario de la Sofía, donde prácticamente se ha quedado muy céntrica esta zona, por tanto para todo el barrio, para todos los vecinos y para toda Córdoba en su conjunto, va a ser una gran obra. Mañana viernes se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Vida. Por ese motivo, varias organizaciones han convocado manifestaciones por todo el territorio nacional en las que se dirá no al aborto y no a la eutanasia. En Córdoba también habrá concentración, será el sábado. La plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida se ha unido a las fundaciones y asociaciones que han convocado concentraciones en 70 localidades de España para el próximo sábado. Hace un llamamiento a todos los cordobeses para que estén a las 12 de la mañana en el boulevard del Gran Capitán, junto a la iglesia de San Nicolás, el lema Siga la Vida. Este año en el que estamos, 2011, marcará el comienzo de una etapa en la que anualmente se realizarán una convocatoria a todas las asociaciones que en España están comprometidas con la defensa de la vida. Las concentraciones que se lleven a cabo van a tener carácter unitario, iguales señas de identidad, el mismo manifiesto y el mismo lema, sí a la vida. La plataforma ha vuelto a denunciar una vez más el aborto y la eutanasia. Han vuelto a reclamar una vez más el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Piden políticas activas favorables a la mujer embarazada para que ningún embarazo por conflictivo que se presente afecte al proyecto del futuro de la madre. Solicitan también un esfuerzo inversor para conseguir cuidados paliativos de calidad que disminuyan el sufrimiento de los pacientes terminales para que puedan agotar sus días de forma natural. Proclamar sí a la vida no es repetir un eslogan, es una reivindicación que lleva implícito un compromiso de defensa de los derechos, la posibilidad de vivir y de los valores permanentes inherentes a la condición humana, su libertad, su dignidad y su integridad. Este derecho a la vida no es otorgado por ninguna sociedad o Estado, pero corresponde a estos la garantía de su buen desarrollo. Nadie, ni individual ni colectivamente, puede decidir sobre la vida de otro, ni suprimir o menguar su dignidad, su libertad o su integridad. Insisten en la plataforma que en España el derecho a la vida durante el embarazo depende de la decisión de otras personas, de igual forma que en la etapa final de la vida se niega el derecho a la existencia al implantar la eutanasia. Y seguimos con más onomásticas porque dos jornadas después del Día Internacional de la Vida se celebra el Día Internacional del Teatro. Aquí en Córdoba la atención se va a centrar en los más pequeños. Van a poder ver una obra con títeres de cartón y van a poder escuchar también los acordes de la orquesta de la ciudad. La compañía Títeres Caracartón va a representar el próximo domingo su obra Cascarón de Huevo en el Teatro Avanti de la Capital y lo va a hacer para todas aquellas familias cordobesas que quieran celebrar en esas instalaciones el Día Mundial del Teatro. El lunes y el martes la podrán ver alumnos de 3 y 6 años de los colegios que han concertado una cita. En total pasarán por las diferentes sesiones 992 niños y niñas de 14 centros escolares. Las delegaciones de Educación y Cultura del Ayuntamiento también han preparado actividades para alumnos algo más mayores, en concreto los de segundo y tercer ciclo de primaria y ESO. Para ellos dirigirá la orquesta el propio director titular Manuel Hernández Silva. Todo un lujo. Y no considera en ningún caso que el público infantil es un público menor. El público infantil es tan público como el público adulto y tiene el mismo derecho a disfrutar de la música y a que se le transmitan los conocimientos. Los días 29, 30 y 31 a las 10 y a las 12 de la mañana estos alumnos escucharán las bodas de Fígaro, la sintonía 7 de Beethoven y alguna que otra composición de Vivaldi. El objetivo de estos programas es formar a una generación docta en cultura que puedan ser los anfitriones de todas las personas que visiten la ciudad en el año 2016. El equipo de gobierno municipal tiene claro que el turismo puede generar mucho empleo en Córdoba. Por eso hoy ha comenzado un nuevo taller de empleo centrado en este sector. El taller empleará a 24 personas durante un año y lo hará en dos módulos. En el primero de ellos estudiarán nuevas fórmulas para hacer las rutas más accesibles a las personas con algún tipo de discapacidad que visitan la ciudad. Analizarán las barreras que se encuentran actualmente estos turistas. El segundo de los módulos pretende generar nuevos productos turísticos dirigidos a las familias. Y dentro de un año esperamos tener terminado junto con su trabajo y el de los técnicos que van a colaborar con ellos un catálogo de esas rutas turísticas en Córdoba y además algún producto virtual que nos permita también vender Córdoba como ciudad de destino. El taller costará 550.000 euros y está sufragado por la Junta de Andalucía y por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Y no dejamos de hablar de empleo porque hoy ha estado en Córdoba el consejero Manuel Recio. Ha venido a visitar precisamente un centro de formación en el que se van a impartir varios cursos relacionados también con el sector turístico y el cultural. El consejero de Empleo ha destacado hoy en Córdoba el enorme campo de oportunidades que ofrecen los sectores del turismo y la cultura. Se lo ha dicho a los alumnos y alumnas de algunos de los cursos que se imparten en este centro de formación de la capital. Participan un total de 225 personas desempleadas que van a recibir formación en 13 especialidades en las que se encuentran las de técnico de información turística, azafata auxiliar de congresos, agente de desarrollo turístico, guía de naturaleza o encuestador. 11 de estos cursos se imparten de forma presencial con un total de 135 alumnos y alumnas. Los cursos de formación ocupacional y especialista en gestión de oficinas de información turística se imparten con la modalidad e-learning y cuentan con 90 alumnos. En lo que respecta al perfil del alumnado, el 74% son mujeres con una franja de edad muy amplia que abarca desde los 18 a los 52 años. En cuanto al nivel de estudios, el requisito mínimo para optar a estos cursos ha sido la titulación de enseñanza secundaria, aunque también hay muchos diplomados y licenciados. El 90% de los titulados proviene de la rama de turismo, aunque también de licenciaturas como Filología o Historia. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 23 de marzo, 3, 10, 24, 26, 41, 43, número complementario 19, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 70.694, 7, 0, 6, 9, 4. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 25 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos aumentando por la tarde a intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles, más probables en Sierra Morena y la Subbética, donde pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 23 grados y una mínima de 10. Los vientos soplarán del este flojos tendiendo durante el día a variables. Muchos de ustedes ya lo están esperando, pues bien, aquí están las ofertas de nuestra Agenda Cultural. El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 patrocinan la Agenda Cultural. Será un año muy especial, porque Córdoba quiere ser, con el apoyo de todos, Capital Europea de la Cultura. Un proyecto en el que, desde hoy, debemos trabajar para hacerlo realidad. Así, todos juntos, haremos que Córdoba sea el centro cultural de referencia en Europa. Porque el saber sí ocupa lugar. Córdoba 2016, Ciudad Europea de la Cultura. Ayuntamiento de Córdoba. ¡Gracias! 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 El 2016 será un año muy especial porque Córdoba quiere ser, con el apoyo de todos, Capital Europea de la Cultura. Un proyecto en el que, desde hoy, debemos trabajar para hacerlo realidad. Así, todos juntos, haremos que Córdoba sea el centro cultural de referencia en Europa. Porque el saber sí ocupa lugar. Córdoba 2016, Ciudad Europea de la Cultura. Ayuntamiento de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 han patrocinado la Agenda Cultural. Nos vamos ya y lo hacemos con otra de esas obras que nos han acompañado durante mucho tiempo en la ciudad. Hoy se ha empezado a retirar la pasarela que se había instalado provisionalmente en el Arco del Triunfo, junto a la mosquita. Se abre, por lo tanto, el paso a los diandantes por su lugar habitual. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!